Muy buena mi gente, un día más, una recetita más. Bienvenidos a mi cocina, Cocinando con Isabel. Hoy, bacalao. Hoy vamos a hacer un bacalao con tomate. Tengo todos los ingredientes encima de la ensimera, así que vamos a ver lo que vamos a poner a nuestro delicioso bacalao con tomate. Vamos al lío, mi vida, que como siempre digo, se nos echa la hora de comer encima. Vamos al lío. Pues estos son los ingredientes que yo les voy a poner a mis bacalaos en tomate. Aquí tengo yo dos lomos de bacalao, los tengo, los míos son congelados, están descongelados en su punto de sal. Son dos lomos que los voy a cortar a la mitad y serían cuatro. Son 800 gramos, ¿vale? Lo que me ha pesado a mí. Aceite de oliva, pimienta recién molida, harina de trigo especial para freír. Aquí tengo yo 75 mililitros de brandy o vino blanco o incluso, si no os gusta, no se lo pongáis, ¿vale? Una cebolla muy picadita, medio pimiento rojo, un pimiento verde muy picadito también, tres dientes de ajo más unas hojitas de laurel, perdón, sal al gusto y 800 gramos de tomate triturado. A mejor marca, siempre lo digo, mejor sabor. Pues lo primero que vamos a hacer, va a ser enharinar nuestros lomos. Los corto a la mitad y los enharino. Ya los tengo cortados, pues ahora lo que es, en un plato paso la harina y lo paso por harina, quitándole el exceso, ¿eh? Una vez que lo tengamos, reservamos. Cuando ya lo tengo, reservo. Y ahora nos vamos a las hornillas a poner nuestro aceite. En una sartén he puesto suficiente aceite que nos cubra el culo de la sartén para freír lo que son, lo que es nuestros lomos de bacalao. Los tenemos que freír, dorarlos por ambos lados. Cuando tengamos el aceite calentito, pues vamos nosotros friendo nuestro bacalao y dorándolo por todos lados, ¿vale? Lo vamos a ir dorando por todos lados. Cuando veamos que ya está doradito por un lado, pues le damos la vuelta y doramos por el otro. Con cuidado de no partirlo, ¿eh? Cuando ya lo tengamos fritito, pues sacamos y reservamos. Aquí los tengo yo ya. Ahora vamos a quitar un poco de aceite y vamos a dejar como 3 o 4 cucharadas, ¿eh? Le vamos a dejar una cosita así. Ahora le vamos a añadir, en ese mismo aceite donde hemos frito el bacalao, le vamos a añadir lo que es la cebolla picadita, junto con el laurel y los ajitos. 3 dientes de ajo muy picaditos también. Le vamos a añadir el pimiento rojo y el pimiento verde. Medio pimiento rojo y un pimiento verde. Y vamos a rehogarlo. Le vamos a añadir sal al gusto. La sal siempre es al gusto, ¿eh? Y pimienta recién molida. Y vamos a pochar esto. Cuando lo tengáis ya pochadito, le vamos a añadir una cucharadita de pimentón dulce, ¿vale? Una cucharadita. Y vamos a rehogarlo. Mucho cuidado que el pimentón tienda a quemarse, ¿eh? Entonces, de corriendo le echamos lo que es el brandy o vino blanco. Lo mismo da. Cuando notéis que el olor al alcohol ha desaparecido, ¿eh? Continuamos. Si no os gusta el sabor a vino o al alcohol, perdón, o a brandy, lo podéis sustituir, ¿eh? Esto podéis omitirlo. Si no os gusta, no se lo pongáis. Y a continuación, una vez que ya se ha ido el alcohol, pues le añadimos el tomate. El tomate triturado. Se me ha olvidado deciros que hay que añadirle una cucharada sopera de azúcar para quitarle lo que es el acidez al tomate. Y yo se la voy a añadir ahora mismo. Una cucharada sopera de azúcar. Os tengo también que decir que si os está agradando las recetitas caseras y os gusta lo que estáis viendo, que os suscribáis a mi canal, que es totalmente... os animo a que os suscribáis a mi canal. Es totalmente gratuito. Me regaléis un like y que compartáis con vuestras familias y amistades porque esto está realmente delicioso. Así. Pues vamos a esperar a que el tomate se nos fríe un poquito. Ahora vamos a freír el tomate. Lo vamos a probar y rectificamos de sal si fuera necesario. El mío está perfecto ahora mismo que lo acabo de probar. Tapamos y dejamos cocinar a fuego medio mi vitrocerámica del 9. La voy a poner entre el 6 y el 5 hasta que el tomate se nos espese, hasta que el tomate esté frito. Mirad, yo lo he cocinado por 10 minutos, ¿vale? Y lo tengo así de esta manera, que está ya espesito, espesito. Pues una vez que lo tengamos así, vamos a ponerle lo que son nuestros lomitos. Le vamos a poner nuestros lomitos. Y lo vamos a cocinar por 10 minutos más. A los 5 minutos le damos la vuelta a nuestro bacalaito y lo cocinamos por el otro lado, ¿vale? Venga, vamos a cocinar esto, que mirad ya que pinta. Y por qué no os imagináis lo lo que hay aquí, ¿eh? Vamos a cocinarlo por 5 minutos. Y después le damos la vuelta y cocinamos otros 5 minutos. Bueno, y cuando ya lo tenemos, pues ya solo falta ponerlo en el plato de presentación. Bueno, y así es como yo os quiero presentar mi delicioso plato de bacalao entomatado. ¿Qué os parece? Toda una ricura, ¿verdad? Hacerlo porque realmente está delicioso. Bueno, pues hasta aquí la receta de hoy. Espero que hayáis pasado un ratito agradable conmigo. Que lo hagáis, que está de escándalo, que lo voy a catar y lo voy a catar y lo voy a catar ya. Mira qué cosa, mira qué cosa. Mira cómo está por dentro, para adentro va. Por Dios bendito. Esto es pecado, ¿eh? Esto está, que quita las tapas, a ver, hacer sentido. Qué cosa más deliciosa. Hacerlas, las recomiendo. Nos vemos. ¡Gracias!